Adriana, Alejandro, Marisandra, Andretto, ¿ahí tenemos ya nuestros archivos? Chamorro, Cancino. Sí, profe. Sí, profe. Ya estamos entonces activos ya, ¿no? Sí, profe. Ya está. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos entonces, nos quedamos en lo que es color, ¿no? Bueno, el lineal nunca se toca, el lineal solamente hicimos, cuando seleccionamos la capa, vamos a ver que es un modo fusión multiplicar. ¿Por qué es un modo fusión? Porque lo lógico es que si no tuviera, si no estaría con modo fusión, no se verían los cambios que estaríamos haciendo acá abajo. ¿Ya? Entonces, aquí está el color que ya lo hicimos, ¿no? Dimos el coloreado. Ahora vamos a crear otra carpeta. A ver, vamos a poner full screen. Ahí. Ya está. A ver, ahora nos vamos a crear una nueva carpeta. Y a esta nueva carpeta le vamos a dar color sombras. Sombras. ¿Ya? Ahí está, sombras. En sombras, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer un repaso. En color, vamos a, voy a seleccionar, voy a ocultar un rato estas dos primeras, lo que es arte y sombra, ¿no? Si yo lo oculto, mira cómo, ¿qué hice en el color? Lo pinté, ¿cierto? Y el pintado da una forma. El rostro es otro pintado, que es otra forma, ¿no? Está claro, ¿cierto? Y el cabello que lo pinté o lo pintaste, también optó otra forma, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora yo me voy a sombras. En sombras, ¿sí? En sombras, está en la página, este, no recuerdo si hicimos la vista, 10, 11, 12. Y a 12 es la primera, ya está. En sombras, vamos a darle, a ver, la opción, en modo fusión de, la D. El, del pincel, del pincel, vamos a darle modo fusión. Ya, todo eso en el pincel, ¿ah? Modo fusión multiplicar. Ya, modo fusión multiplicar, lo que es este, la opacidad lo dejamos 100% y el flujo, me dicen, estamos en la página 12, el punto 6, y el flujo es menos de 10%. O sea, vamos a poner, la flechita es plegable, vamos a ponerle 6 o 7% el flujo. 6 o 7, igual. Ya está. Ok. 6 o 7%. Selección, ahora me voy a pincel, o pincel, estoy en pincel, entonces tenemos, multiplicar, opacidad 100% y flujo 7%. Ahora le puedo dar un color, miren, me voy a cuenta gotas, para darle color, el tono, ¿ah? Para darle este tono acá, me voy a color, selecciono color, cuenta gotas, y el cuenta gotas, miren, ubico acá, y ya tomó el color, lo tomó, el color de casco, y aparece acá en lo que es frontal, ¿no? Este es frontal y este es fondo. Es amarillo, pero yo hago un clic, un clic y lo puedo poner más oscurito. Así, más oscurito por ahí, así, más oscuro. Selecciono, por acá este pongo en un punto, y ok. Entonces ahí ya comienzo, ¿no? Entonces voy a pincel otra vez, y busco el tamaño, ¿no? El tamaño puedo, este, trabajarlo acá. Ahí está. Y ahí yo lo pinto, mira. Vaya, perdón, me voy a sombras, ¿ah? Mira, mira el error que estoy cometiendo, ¿ves? No me voy a olvidar, me voy a sombras. Y ahí está. ¿Ves? Ahí. Ahí, mira, ¿ves? Ahí está. ¿Ves cómo lo trabajo? Disculpen que estoy así con la de esto, pero estoy, este, estoy, sí, estoy con más, no más. Ah, profesor, pero si yo pinto más allá, se me, este, se sale y puedo pintar este lado. Ya, hay una manera, hay una manera. Mira, si yo me voy a color, y voy a este, a, voy a varita mágica, mire, varita mágica, está ahí, está varita mágica, la cuarta, la tercera, cuarta herramienta, ¿no? Varita mágica y pinto, ¿no? Pinto acá. Entonces, mira, se selecciona todo lo que es amarillo. Bueno, como lo pinté acá, bueno, ya, déjalo así nomás. ¿Ya? Pero, este, antes de hacerlo ello, antes de poner la sombra, lo, 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 voy a color, varita mágica, ¿ya? Varita mágica para que se seleccione todo el casco. ¿Ya? Disculpen. ¿Puedo hacer eso? También, si quieres lo hace también, pero, es apropiado porque, cuando hago las sombras, mira, ahí te vas a dar cuenta. Yo puedo pintar este lado, y no me, y no me va a pintar el parte blanco, sino la parte seleccionada, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Yo me puedo salir y no, no hay problema. ¿Ok? Es mucho mejor hacerlo así, ¿no? Ya, ya puedo pintar acá. Puedo pintar este lado. ¿Qué pasó con Limo? Entra, sale Limo, su letra, su internet, este, inestable. Ya, ya, acá también, miren. Ahí está. Y ahí lo hago. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Ya? Entonces, para un mejor, este, un mejor pintado, antes de hacerle las sombras, me voy a color, me voy a este varita mágica, y selecciono, antes de pintarlo, ¿no? Y selecciono lo amarillo. Como es un solo color amarillo, entonces se va a seleccionar todo lo que es el casco, ¿no? Y ahí yo comienzo, luego me voy a sombras, me voy a pincel, que ya está todo configurado, multiplicar, flujo 76, y comienzo a pintarlo, ¿no? Entonces ahí, profesor, pero me voy a salir de este lado. Como está seleccionado, ya no te vas a salir. Y queda ahí, ¿de acuerdo? Igual voy a hacer por el rostro, igual voy a hacer por el cabello. Vamos a hacerlo. Ya, una vez que yo he logrado pintar todo este, de dar las sombras al casco, hago Control-D, para deseleccionar lo que había seleccionado con la varita mágica. Ahora, me voy al rostro. Ya, entonces, solamente lo oculto para que lo vean cómo se trabaja. Ahora, selecciono la herramienta color, perdón, la capa color, me voy a varita mágica, y mira, bueno, vamos a poner, a ver, este lado, varita mágica, ¿no? La varita mágica, y hago clic donde está el rostro. Y se selecciona todo, ¿ves? Todo lo que es el rostro. ¿Sí? Solamente lo he ocultado para que lo vean cómo se trabaja. Ahora sí, ¿no? Ya se seleccionó todo el rostro. Bueno, me voy, me voy a, ah, sigo en color, voy a tomar el color de la piel. No voy a estar buscando el tono, ¿cierto? Ya, hago clic en gotero, y hago clic en el rostro. Entonces, miren, ya el tono cambió. Perfecto, ahora me voy a sombras, y como quiero que sea más oscuro, hago clic acá y lo pongo más oscuro, un tono más oscuro. Ahí sí, más o menos, este tono más oscuro, ¿ves? Y, ok. Ahora el pincel lo voy a, voy a hacer clic en pincel. Y voy a, mira, si me pase, nada va a pintar más que el rostro. ¿Ves? Estoy aplicando sombras. ¿Ves? Ahí está, ¿no? Voy por este lado para que se haga sombrito. Y no va a pintar más que la parte seleccionada, nada más. Sí, miren, ahí está. Este lado también, lo voy a pintar. Ahí está. Esta parte también del cuello. ¿Por eso no puedo pintar el cabello? No, porque está seleccionado. Esa es la ventaja de la selección. Lo otro es, si quieres, no le pongo selección, pero tiene que ser bien prolijo. ¿Sí? Prolijo, ¿no? Bien, este, aplicadito ahí, bueno. Pero si ya tienes la selección, ya normal, más relajado lo pinta. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? A ver, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? ¿Limo está ahí o no está Limo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Estamos haciendo así? Oscureciendo, dale su sombrita, ¿no? Igual voy a hacer para el cabello también. Igual, el mismo método. Color. Ya, por un tema de... Lo oculto para que lo sigan viendo. Para los que recién han entrado, han entrado hace un rato más. Hago clic en el color. Y se selecciona, ¿no? Se selecciona el color. ¿Ya? A ver, si... ¿Cómo puedo hacer con más? Esto me parece unión, ¿no? Ahí, unión. Unión quiere decir que lo que he seleccionado se va a juntar. Ahí está, ¿ves? Unión. Claro, en Photoshop yo dice adicionar, ¿no? ¿Para qué dice? Unión. ¿Ya? ¿Por qué unión, profesor? Para que la selección sea continua. Selecciono este lado al mismo tiempo, ¿no? Selecciono esta parte, este trozo de color azul que forma... que tiene la forma de un cabello. Ya, entonces, cuando yo hago varita mágica se va a seleccionar todo lo que es azul nomás. ¿Sí? Está claro esta parte, ¿no? Con unión. Con unión, ¿no? ¿Está la unión? Aquí está la unión, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces... Bueno, solamente lo oculto para que lo vea. ¿Ya? Y bueno, y seguimos. Como el color... Ay, ahora sí. Me voy a som... Me voy a sombras. Y entonces me voy a pincel. Reviso que esté multiplicada. Reviso que el flujo está de 7%. Pues ir a 100% y ya. Trabajo el cabello. Ah, ya. Le puedo dar un color. Mira, está dando un color. Este quedó ahí, ¿no? Como es azul, le puedo dar un matizado negro. Negrito, porque es sombritas. Y ahí, ¿no? A ver, vamos a darle. Ahí, ¿no? Un espacito, mamá. Así matizado, mamá. Ahí, ¿no? Acá también. Ahí está, ¿no? Yo me paso y mira. No pasa nada. Porque está seleccionado. Esa es la ventaja de la selección. ¿No? Mira, me paso acá. No hay problema. Porque la selección es lo que va a pintar. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí. Sí, profe. Ahí tú mismo eres ahí de... Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, igual puede ser con la chaqueta, ¿no? Pues ya la chaqueta lo pueden pintar aparte. A ver, ahora me dicen que abre un... Archivo, colocar, ¿no? Colocar archivo, me dicen. Archivo, abrir y colocar. A ver, yo me voy a lo que es mi... Aquí está mi estructurador. Mira, acá tengo toda estructuradito. Photoshop. Adivisión. A ver. Aunque yo les he pasado los archivos, ¿no? A ver, vamos a ir de frente acá. La 1. Esto se les ha pasado. Sí, esto se les ha pasado. Ahí voy a seleccionar este de acá. Archivo textura 4. Selecciono. Y abrir. ¿Ves? Mira, como está ahí. Textura 4. Pero esto no lo voy a poner acá. A ver la textura. La puedo poner... Al fondo puedo poner la textura, ¿ves? Ahí está mi textura. Lo puedo colocar ahí. La textura la puedo colocar. ¿Sí? ¿Está claro ahí, chicos? Sí, profesor. Y miren, puedo ponerla acá, inclusive. La puedo poner acá. Y pongo multiplicar. La pongo encima de todo, mira. La pongo encima de todo. Y me voy a multiplicar. Y ahí está. Mira, queda como un tapiz. Un tapizado. ¿Te das cuenta? Queda como un tapizado. ¿Sí? Cualquier archivo de textura que está en su... En su... En su ola virtual. Y ahí les he puesto todas las texturas. Ahí queda como un tapiz, ¿no? Un tapizado. Un tapiz pintado, así, ¿no? Un óleo. Algo así, ¿no? Algo pintado encima de una superficie, ¿no? Un estampado. Algo por ahí puede ser, ¿no? Pero en realidad, es un proceso del pintado, sí. Este es como se hace, ¿ah? Incluso, este... Ya, este... Bueno, si ustedes tienen oportunidad de comprarse en una computadora de escritorio, ya venden las pantallas táctiles, ¿ah? Y no sé por qué. ¿Qué está? 200, 500 dólares más. Son, la diferencia es 30 dólares, 40 dólares. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora todo se trabaja en la pantalla. Se dibuja en la pantalla. Con ese lapicito, ahí dibujan. ¿Ya? Ahí dibujan, por ejemplo, su boja en blanco y ahí comienzan a dibujar, ¿no? O calcan, ¿no? Tienen que escanear y calcan. Ya no, ya. Todo lo dibujan ahí. El táctil, como es pantalla táctil, puedes dibujar. El Photoshop tiene infinitas, infinitos pinceles. ¿No? Ahí puedes ponerlo. O sea, pones encima del papel tapiz y multiplicar. Ahí está. ¿Ves? Multiplicar. Ahí está trabajadito, ¿ya? Pones otro. Archivo. Abrir, colocar. Y está este, ¿no? Vamos a poner este acá. Este fondo commit. Abrir. Y ya está encima, ¿no? Y acá de esta manera. Está el fondo commit. Está el tapiz que le pones, este, que le pones modo fusión y lo que hemos trabajado. Y ahí está, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿está clara esta parte? Sí, profe. Ya. Bueno, y esto sería todo, pues, ¿no? Porque es parte de lo que se ha trabajado. Yo, yo quiero, a ver, lo siento sin silencio. Muditos, lo siento. A ver. No muditos. ¿Por qué, ah? Estaban prestandome atención, ¿no? Sí, porque cuando me dejen las tareas, yo voy a pedir este trabajo, ¿ya? Por eso me preocupa el silencio, me preocupa. Profe, yo lo estoy haciendo poco a poco, despacio. Ya, ya, está bien, está bien. Ya, esto lo voy a colgar. Este, casi, no hay mucho que envidiar, ¿ah? Porque sí, están todas las herramientas, ¿ah? Están todas las herramientas, ¿no? Acá no había problemas en trabajar. Mira, sale igualito, ¿ah? Sale igualito que, como hubiéramos, la prueba es Photoshop. ¿Ya? O sea, mira, sale así igual. ¿No? No sé qué les parece. ¿Está bien? ¿Hay alguna dificultad, profesor, no me sale? Ah, de los chicos, vamos. Vamos, el silencio me, el silencio me, este, me, me pone inquieto. A ver. Chaborro, ¿todo está claro ahí? Dime, dime, Olivera. Este, en la parte de agenda dice que hoy se entregó una tarea, ¿es verdad? Eh, mira, este, mira, lo que ahorita lo que yo quiero, honestamente, es que para el día viernes me recaben todos los trabajos y me lo van a poner en cada uno, o sea, donde corre. Por ejemplo, este va a corresponder a la tarea, la sesión 01 que es, que se llama. Yo le voy a dar su tiempo, porque... Este, sí, pero, o sea, entro a clase y ya cada trabajo tiene su fecha de entrega. Claro, claro. No, no hay problema, porque al final vas a poner, este, vencido. Lo que yo quiero es, lo quiero, es que como estas semanas que hemos tenido no se han enviado trabajos, yo la verdad que me siento preocupado, pues, porque siempre que terminamos algo era un trabajo, ¿cierto? Y me envían, entonces yo ya tranquilo, ah, me han trabajado, pero ahora como yo voy a saber que me han trabajado todos, pues, no, disculpen, ¿no? Entonces, este, que más evidencia que el trabajo terminado. Yo les voy a dejar su tiempo para que me, para que vayan recabando su archivo, con sus tutoriales. Entonces, hay, honestamente, la sesión, de tres sesiones antes, me falta colocar un tutorial, que la verdad yo tengo que hacer, lo voy a hacer ahora, ¿ya? Que es de la forma. Con eso ya estoy tranquilo, y este, y lo voy a colocar ahí, Olivera, así que tú me decías. Lo demás ya está, y este tutorial que también lo voy a colocar. Y en todo eso yo voy a estar tranquilo para que yo ya diga, chicos, ya, el día viernes, presénteme todos estos trabajos, le voy a dar su tiempo. Porque de repente ya... ¿Esto el día viernes? No, el día viernes hoy yo voy a pedir los trabajos. ¿A todos? Ajá, para otro día, para otro día, con tranquilidad. Trabaje y... ¿Con tranquilidad? ¿Voy a ir entregándole el trabajo del graffiti que dice que es para hoy? Y ya, eh, yo he puesto las fechas, no te preocupes, ¿ya? Porque al final igualito lo vas, lo vas a, lo vas a colocar. No te preocupes, eso no, no lo voy a tomar ahorita en cuenta de esa fecha, porque, si es tarde o no, porque ese graffiti le hemos hecho a la clase cuando no se dejó tarea, ¿cierto? Entonces no podía yo, tengo que respetar esas normas. Pero si ya lo tienes, anda colocándolo. ¿Ya? Que sea tarde o no, esta sí voy a romper un poco la regla, porque me interesa ver lo que han trabajado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así, si es para hoy día o para mañana, igual tú vas a colgarlo, saldrá tardanza, ¿no? Pero eso no. Lo que yo quiero ver es que después me van a acomodar sus trabajos y van a tener su nota. ¿Ya? Entonces, para no romper el esquema, la regla, la atención, van a tener su tiempo hasta, creo que el día viernes, o jueves tenemos la clase, ahí yo le voy a pedir, chicos, para la siguiente semana, ya este, por favor, ya este, ya tienen, ya este, colóquenme su trabajo en las tareas que correspondan. ¿Ya? Entonces, ya con tranquilidad, quiero que se organizen. ¿Cuántos somos, ah? ¿Cuántos somos? Aproximadamente, veintitantos, ¿no? Veinticinco, veinticuatro, no sé. Veinticinco. Profe, una pregunta, ¿usted colgó el tutorial de graffiti? Sí, sí está, sí está de graffiti. Sí, porque yo estoy entrando en mi ola virtual y no lo veo. ¿No está? No me digas. Al menos a mí no me sale. Ya, ya, a ver, voy a verificarlo porque solamente me faltaría este y de formas, pero ya, con tranquilidad. ¿De anuncios? Sí. Ya, 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 entonces, ya, ok, ese es el que me falta. Ya, entonces, como yo sé que el tiempo, etcétera, ya, lo que yo sé es que con tranquilidad entren y lo hagan. Porque también entiendo que el Photoshop en online también como que me ha sido un poco, un poco ahora, ¿no? Entonces, a veces se les cuelga, se les pone, se les pone lento la línea por lo que es online. Entonces, yo quiero ser flexible ahí, ¿no? Porque lo quiero entender, lo voy a entender para que no, no crear tensión, o por eso, se tensan. Es así, pues, ¿no? Porque uno, yo, porque también, honestamente, sé su grado de responsabilidad. Uy, qué cosa es el trabajo, profesor, disculpen. Yo lo entiendo, estamos en una situación distinta ahorita. Entonces, estamos para entenderlo. Entonces, voy a romper un rato el esquema y le voy a dar el tiempo para que se vayan a ordenar sus trabajos. O sea, veintitantos trabajos tienen que ver de la fecha que no dejé tareas por cada tarea, por cada tarea que hemos hecho. Graffiti, tiene que haber veintitantas tareas en graffiti. Profesor, pero, este, el tiempo ya pasó. Tú le envías y se va a poner en la lista de tardanza. Eso yo no lo voy a ver. Lo que yo quiero ver es tu trabajo, nada más. Ya, las formas creo que también no hubo tareas, ¿no? No se tenían que presentar tareas. También ahí tengo que dar los veintitantos trabajos, ¿no? Que se supone que ustedes lo han guardado, ¿ya? Por eso le decía yo, este, guarden su trabajo porque después lo voy a pedir, ¿no? Entonces, esa es para mí la evidencia. Por eso ahora es que en ese momento no pude porque pasa, este, la línea, se ha puesto letra, lo entiendo. Por eso que voy a revisar ahora, otra vez voy a revisar, por ese inventario. Creo que sí, si me falta graffiti lo voy a colocar, ¿ya? Pero sé en la cabeza, en mi cabeza, que le faltan formas y falta este. Pero le falta graffiti lo voy a colocar porque yo lo tengo ahí, ¿no? Entonces lo coloco para que ustedes se guíen y así también nos beneficiamos ambos, ¿no? Yo, mi tranquilidad, que han estado, lo han hecho. Ya, y por favor, no hay que procesarse archivos porque cada archivo tiene su código. Usted ya, y yo no miento porque cuando ustedes van a guardar el Photoshop, yo, ah, y eso también les tengo que decir, también me olvidaba en qué JPG o el otro, ya voy a decirles en qué, ¿ya? Mucha tranquilidad, elaborenlo, guárdenlo ahí, ¿ya? Y yo les voy a pedir, ¿ya? Y en qué versión lo van a guardar, ¿ya? Si es JPG o hay otra, o hay otra, este, hay otra plataforma que tú puedes enviar ahí los, por mí esa plataforma puedes enviar los archivos. O en OneDrive también lo puedes guardar, ¿sí? Es que todos tienen Gmail, ¿ya? Entonces, eso quiero, eso quiero saberlo. Pero yo le pregunto. Dime, dime. ¿Cómo se hace para mantener el trabajo abierto en el Photoshop Online? Porque yo cada vez que lo cierro se me borra todo. Pero es que no lo guardas. No, yo lo guardo en la computadora. Pero no sé cómo mantenerlo aquí. Claro, tú haces archivo, guardar como, guardar como, y como PSD, lo guardas. Y automáticamente se va a tu, aquí, mira, acá lo estoy guardando, y se va a tu download o a descargar. Esa carpeta, desde ahí tú vas a abrir. Cuando el profesor ya, este... ¿Por dónde se guardaba, perdón? Sí, se va de frente a, mira, yo hago clic, entonces clic en la flechita y te vas a mostrar en carpeta. ¿Ya? Para que vean, se está yendo. Te vas a mostrar carpeta y te vas a dar cuenta. A ver, un ratito voy a... Y te vas a dar cuenta, mira, aquí está. ¿Dónde está? Siempre, cuando guardas, siempre se te va a descargar o download. Este es tu archivo. Este es tu archivito que está guardado. ¿Ya? Muy bien. Y si yo quiero abrirlo, me voy por download. Es una carpeta descargar, que está acá, mira. Download, es este. Ahí está, mira. O descargar, uno de los dos se llama. En tu Windows dice descargar, bacán. Te vas a descargar y aquí están tus archivos. Todo cuando tú vas a guardar, mira, ahí está, aquí está, ya lo vi. Cuando tú te vas a descargar o guardar, en este caso, siempre se va a la carpeta descargar, a la redundancia, o a don't load. Ahí vas a encontrar tu archivo. Ese archivo lo guardas en una carpeta donde tú siempre guardas tus trabajos, no sé. Pero de ahí tú lo puedes llamar. ¿Ya? Porque yo cuando quiero... Yo cuando quiero... ¿Sí? Dime. ¿Era guardar como PSD? Sí. Archive PSD es la extensión del Photoshop. Photoshop, ¿ya? Como yo tengo... Yo tengo Photoshop, pero no sé por qué no lo puedo abrir. Se me va como un archivo de Photoshop. ¿Sí? Sí, yo tengo un Photoshop. Yo tengo Photoshop, pero no sé qué le pasa que no puedo abrirlo. Eso todavía no puedo llevarlo a ver cómo me lo podrían arreglar. Yo también. Yo también le doy click y me sale error. Así que no puedo... Yo le doy click y sale como si estuviera abriendo todo normal, pero al final como que desaparece la pantalla y no puedo abrirlo. Ah, se ha vencido de repente. Al instalarlo... No sé cómo sea. Es que ahí hay que instalarlo de nuevo. Siempre esos programas se instalan, pero el Photoshop debe estar ahí en una carpeta donde está todo el programa. Pero el Photoshop... Yo prefiero no tocar nada de eso porque, bueno, el que lo instaló fue mi papá. Yo no estuve presente. Ya, ya, ya. Ya, porque la idea es que siempre cuando se instala hay que desconectar el internet. Se desconecta y se hacen los pasos de la instalación, pero sin internet. Profe, este yo le pongo guardar como PSD. Sí. Y me sale como si fuera un archivo de mi Photoshop. Y lo intento abrir y no se puede. No lo puedes abrir desde tu Photoshop. Pero sí lo puedes... No, y tampoco... De online sí lo puedes abrir, ¿eh? Archivo, abrir y abre tu archivo de online. Ahí sí lo puedes abrir. ¿El mismo? Claro. Sí, de online mismo tienes el archivo a abrir y ahí tú lo abres. Claro, claro. Se abre. Profe, una pregunta. Sí, dime, por favor. Este, entonces, ¿todos los trabajos se entregan al viernes? No, no, no. Yo, a partir del viernes, yo voy a decir, chico, presénteme a los trabajos. O sea, que ahorita tienes tus días para estar, este... Avanzando. Avanzando los trabajos que te faltan. De repente, terminar, hacer un retoque, algo así. Entonces, yo ya... Chico, ¿sabes qué? El día viernes. O el día jueves que me toca. Ya, presénteme estos trabajos y cada uno está en su... En su tarea correspondiente. No vas a mandar... No me vas a enviar en todos, en uno solo. O mensajería. La mensajería... Ajá. Ya, mensajería se llena. Doble trabajo. Entonces, el viernes va a decir la fecha para cuándo lo queremos buscar. Exacto, exacto. Claro, pues, pero... Claro, no vas a esperar a que yo lo diga para que recién te pongan a hacer, ¿no? Con tranquilidad. Por eso te digo, te aviso de ahora para que tú ya lo... Lo hagas, ¿de acuerdo? Ya lo hayas terminado. Porque a poco más... Porque no es difícil, no te demanda tanto tiempo, ¿ah? Lo hemos hecho práctico, ¿sí? La verdad que no es nada difícil. Y más con tutorial, más suavía. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Sí? A ustedes. Ya, pues, chicos. Entonces, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Profe, dime, hijo. Va a decir también en qué lo enviamos, ¿no? O sea, que... Claro, sí, claro, claro. Porque en PCD va a ocupar espacio, pues, no te va a aceptar el... Oto, yo no te lo va a aceptar. Pero es el origen del código, ¿ah? Por eso tú cuando guardas, no se aparece como un código, mira. Sí, ya hay que crear una carpeta para guardar. Este es su ADN, ¿ah? Esto nadie... Miren estos códigos. Este es el ADN, ¿ah? Esto nadie te lo cambia. Y hay una opción ahí para verlo. Sí, por eso te digo, tenga mucho cuidado. Ah, lo voy a ayudar a mi amigo. Por eso, mi amigo. Ah, ya tomo eso. Ustedes son así a veces colaborativos. Pero le hacemos daño, pues, al compañero. Tienen que trabajar, pues, tienen que afrontar. Porque también estamos a un año de la universidad. La universidad no va a ser así. La universidad, cada uno con su tema, ¿sí? Ya, pues, chicos. Entonces, cuídense. Hasta luego. Nos vemos. No salgan. Aliméntense. Toman todo su desayuno. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes por la paciencia. Ya, pues, gracias. Gracias por la atención. Gracias por la atención, la paciencia, su tiempo. Muchas gracias. ¿Verdad? Los extraño mucho. Y, bueno, vamos. A seguir nomás. Chao, profe. Cuídense. Cuídense también, ¿ah? Cuídense, no salgan. Cuídense. Obedecer también. Hasta luego, profe. Ya, cuídense. Hasta luego, profe. Chao, papito. Cuídate, hijo. Cuídate, nos vemos. Chao, profe. Chao, hijita. Cuídate, no. Cuídense. Chao, hijita. Chao. Gracias por ver el video.